Defender los territorios indígenas es defender la vida. Caticunzi, la voz de los territorios. Esto es Caticunzi, la voz de los territorios. Desde muy tempranas horas les habíamos comentado que queríamos hacer conexión, entender un poco lo que está ocurriendo, cómo va este traslado. Cuando hablábamos de la isla Cartí-Sugdupu, esto es en Panamá. Y hablamos justamente del pueblo indígena de la comunidad Guna, quienes tienen que dejar su isla porque básicamente el nivel del mar y la erosión les ha afectado. Entonces están siendo en este momento desplazados a otro territorio en la plataforma continental de Panamá. Pues para hablar sobre el tema estamos con Alexis Alvarado, él es gobernador de la comarca Gunayala allí en Panamá. Es abogado, pertenece por supuesto al pueblo Gunadule, es hijo del pueblo Gunadule y un hombre que se ha preocupado y ha defendido los derechos de los pueblos indígenas allí en Panamá. Gobernador Alexis, bienvenido a Caticunzi, la voz de los territorios. ¿Cómo se encuentra? Sí, muy buenos días. Me encuentro bien, bastante bien. Y gracias por la conversación que vamos a tener con relación al tema que ha mencionado. Gobernador, gracias a usted, gracias a usted por estos minutos que le regala a la radio colombiana Caticunzi, la voz de los territorios. Gobernador, arranquemos por entender un poco cómo está el pueblo, cómo está la comunidad Gunadule con este traslado. Y pregunto cómo está desde su sentir, desde su alma, desde lo emotivo. ¿Cómo se encuentra la comunidad? Sí, bueno, mire, nosotros tuvimos, como yo siempre he dicho, esto es un proceso cuando la misma comunidad está organizada en un comité. Ellos le pusieron el nombre a la nueva, a nuevo lugar, a nuevo asentimiento, Isperyal, en Cuna, que es en Isper, no en Cuna. Entonces, Isper, entonces, así que ellos han venido impulsando, empujando este tema e informando inclusive en el seno de la propia comunidad. De manera tal que cuando casi se culmina la construcción de las viviendas y ya luego el gobierno nacional constituye un equipo interinstitucional del Estado coordinado por, aquí en Panamá se creó el Gabinete de Gestión de Riesgo y eso está coordinado por el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPRO. Entonces, allí se eligió un coordinador técnico y ese fue el que, el SINAPRO, el que lideriza entonces la parte interinstitucional. Nosotros como parte del pueblo cunadula y parte de esta administración hicimos las coordinaciones respectivas. Entonces, cuando la comunidad ya se fija una fecha del inicio, primero de la entrega de las 300 viviendas a las familias y posteriormente se anuncia ya lo que se conoció como la Operación Dulu. La Operación Dulu. Dulu es la angosta en Cuna, Dulu. Entonces, y se fija la fecha, el 29 de mayo se entregan simbólicamente a algunas familias las llaves de las primeras viviendas. El señor presidente de la República, Laudino Cortizo, va al acto y hace la entrega de la misma con el ministro de Vivienda, la ministra de Desarrollo Social, el ministro de Obras Públicas, porque también se construyó una carretera, o mejor dicho, se rehabilitó y se ensanchó una carretera de 42 kilómetros que conecta la comarca con el territorio Cuna con el resto del país y otras instituciones. Entonces, se fija la fecha del 3 de junio para el inicio del plan. Nosotros vimos a la comunidad muy alegre. Podríamos dividir eso en varias etapas, porque cuando esta casa se construye, no en esta administración, o inicia, perdón, el plan, no en esta administración, sino en la administración pasada, la administración pasada, no pudo culminar, o no arrancó, mejor dicho, cuando hace cinco años la administración, inicia el gobierno nacional, retoma el tema, impulsado por la comunidad, por el comité organizado, y entonces se retoma el tema. Muchas personas de la comunidad, pues, no estaban de acuerdo o no creían de que eso iba a ser posible. Podríamos llamarlo de esa etapa, pues, una etapa de incredulidad o de escepticismo. Pero la propia comunidad, con sus líderes, inician las gestiones y empiezan a hacer los primeros contactos con el gobierno actual ahorita mismo. Y luego también nosotros, los curas que formamos parte de este gobierno, también ellos empiezan a conversar con nosotros, con la diputada del área, la diputada que representa Paco Mayala en la Asamblea Nacional de Diputados, mi persona, como gobernador del área, algunos representantes de corregimientos, empezamos a también hacerle el puente con el Ministerio de Vivienda. Entonces, en esta etapa, muchos miembros de esta comunidad no tenían, digamos, o estaban escépticos de que esto realmente hubiese que ir y iba a ocurrir porque ya venía del gobierno pasado de que sí se hizo el plan, pero no se avanzó. Bueno, el asunto es que esto también luego llegó la pandemia y se paralizó. Luego, entonces, se ponió y se tomó un plan. Esto se parió como dos años. Así que el 3 de junio, fecha de que se tomó para el traslado, ya con las casas ya construidas, había mucha emoción, mucha alegría. Personas que habían dicho que esto no iba a ocurrir, que esto no iba a ser posible, pues ya se ha palpado de que, en efecto, sí se ha podido lograr. Entonces, la operación Dulup, que fue el traslado, ya, digamos, más bien, yo considero que el traslado es un proceso, ¿no? O sea, los cuatro días que se dio por parte del Estado, por parte de las instituciones, fue más bien como un preámbulo para ir trasladando las cosas más importantes. Porque el traslado tiene que hacerse progresivamente. Progresivamente porque, o sea, esta no es la primera vez que una comunidad cuna se traslada, ¿no? El pueblo Cunadule. Sí. El pueblo Cunadule, imagínese, antes no era de lista. Justamente, gobernador, sobre eso quería preguntarle, para conocer un poco más al pueblo Cunadule, ¿podemos considerarlo como seminómada? ¿Cuánto llevaban habitando en esta isla? ¿En qué año aproximadamente? ¿O en qué periodo llegaron justamente a esta isla? Sí, imagínese, un poco más de 200 años. Un poco más de 200 años. Estamos hablando de que anteriormente, toda la tradición cuna, toda la cultura cuna, la idiosincrasia cuna, si usted lo estudia, hablan de ríos, hablan de montañas, en los cantos, en las tradiciones, hablan de las montañas. Entonces, así que, se inicia un traslado, y antes de las fronteras, antes de la llegada de los españoles, pues los cunas no estaban, los cunas del lado ahora panamén, no estábamos en las islas, sino estábamos en los ríos, en las montañas. Entonces, así que, es un proceso que posteriormente, le digo, un poquito más de 200 años, inclusive cuando Panamá formaba parte, de la Gran Colombia, se creó una, un territorio, Dulenera, le llamamos Dulenera, y ahí ya se menciona, estamos hablando de 1821, 26, en 1800, en 1800, ya se mencionan, los nombres de las islas. Entonces, o sea que antes, estamos hablando de 1700, aproximadamente, y empieza el traslado de los cunas, hacia las islas, y se adaptan, a, a la isla, pero no todas fueron, habitadas en islas, sino que fueron también, algunas quedaron, por ríos, hay varias comunidades, que todavía actualmente, están en los ríos, pues. Entonces, esa fue una adaptación, una adaptación, en, en estar, posesionando, las, las actuales, el actual archipiélago, de Cunayala, y se adaptó, y se crearon, entonces, acuerdos rurales, las escuelas, los centros de salud, entre otras cosas. Es una comunidad, perdóneme gobernador, es una comunidad, de una elevada adaptación, podríamos pensar nosotros, ¿cómo fue gobernador, para entender un poco, en qué momento, cuáles fueron, como esos indicios, que les, le llevaron a pensar, ustedes, que si lo han vivido, se está subiendo, el nivel del mar, y nos, vamos a, vamos a tener que tomar, decisiones, recuerda de pronto, cómo fue, ese momento, qué periodo de tiempo, que de algún modo, quizá, podría ser algo increíble, ¿cómo fue esa situación? Como siempre le digo, este es un proceso, porque, una vez ya, asentado en las islas, empieza el desarrollo, de las comunidades, el pueblo Kunan, es un pueblo, muy organizado, tiene, una estructura social, bastante, organizado, tiene su jerarquía, sus líderes, bien definidos, entonces, así que, cada comunidad, o sea, nosotros estamos organizados, en, en cada comunidad, tiene, un, un jefe, que le llamamos, Zaila, y, y así, en la, en la, el extracto social, está en Zaila, están los, los Arga, están los líderes, en cada comunidad, y esa, y, y luego, la función de todo esto, es, lo que ya ahora llamamos, el Congreso General Kuna, pues, es la, es la cara visible de Kuna, y ala, hacia el Estado, hacia el gobierno, bien, pero, que resulta, como son islas, poco a poco, actualmente, actualmente, y nos hemos percatado, ya eso, imagínense, había una comunidad, que se llama, Playa Unchico, Ucuseña, en Kuna, en 1996, ya lo estaban pensando, en trasladarse, a tierra firme, y no lo pudieron lograr, y pusieron un proyecto, que se llamó, Ucuseña 2000, es decir, ya se estaba viendo, la necesidad de, de trasladarse, a, a tierra firme, por varias razones, uno, también se estaba viendo, el tema de la superpoblación, o sea, las islas, que hace 200 años, un poquito más de 200 años, habían sido poseídas, empezó, a, a ser muy chicas, por la cantidad de habitantes, que, que, que actualmente tienen, entonces, se pensó, en, en trasladarse, en tierra firme, esa fue una de las, de las razones, por la cual, las comunidades, estaban empezando, en ese momento, no se estaba pensando, en cambio climático, de repente, no había llegado, quizás, estaba ocurriendo, ocurriendo, pero, eh, el pueblo cuna, eh, no conocía, del tema, de, de los efectos, del cambio climático, de, de los efectos, de las reuniones internacionales, que se estaban haciendo, y eso, no hace, aproximadamente, como unos, diez años, que empezamos, a, a tener, noticias, eh, de que se, se, va a empezar, a elevar, el nivel del mar, eh, que, que hay una capa de ozono, que está abierta, que hay un efecto invernadero, creo que, un poco más de diez años, ya, nuestros líderes, empiezan a ir, a conferencias internacionales, a la, a las COP, eh, ahí empiezan a traer noticias, de que, en efecto, se está hablando, del tema, del cambio climático, de la subida del mar, y, y eso, también, pues, o sea, empezó a tener conciencia, en la comunidad, de que, en efecto, es cierto, porque, uno ve, cuando el nivel, cuando llueve, y el mar, eh, está, elevado, muchas comunidades, quedan bastante, o, anegadas, inundadas, entonces, aparte del hacinamiento, que era lo primero, o sea, el primero, era por el hacinamiento, o sea, que ya veíamos, que las islas, estaban muy pequeñas, para la cantidad de habitantes, que se, que, que teníamos, pero que ya, posteriormente, nos percatamos, de que no, hay otro tema, también, que nos está afectando, pero sin darnos cuenta, que el tema, del cambio climático, y de ahí, entonces, se agarra la bandera, también, del cambio climático, porque, porque yo pienso, que si fuera por hacinamiento, de repente, el tema, no hubiera sido, de mayor relevancia, nacional o internacional, pues, pero, por el tema, del cambio climático, empezó a tomar, ya, rivetes más nacional, e internacional, entonces, en una de las conferencias, que hubo, que no me acuerdo, en qué país, los líderes nuestros, someten, o plantean, el tema, este, de una de las comunidades, que podría ser, el modelo, que es Cartes Suí, y a partir de ahí, todo empieza, las miras, hacia la comunidad, y, y con eso, con ese tema, hermano, eh, pienso, que el Estado, eh, entonces, ve, hacia, hacia Cartes Suí, y buscan los, los recursos, para poder, eh, hacer el proyecto, que actualmente, es el de, el de Cartes Suí, hacia, a Isper, Yalapos, me parece, que si eso fuera, solamente, por el tema, de, solamente, hacinamiento, quizás, eh, no hubiéramos tenido, ese apoyo, eh, nacional, o, o, pues, pero ahora, porque, porque imagínense, que de aquí, allá, a Cartes Suí, eh, nosotros, eh, en busca de, de fondos, ahí se interesó, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, se interesó en el tema, empezó a hacer unos estudios, sobre, el tema de la, de los desechos sólidos, este, se interesaron, se interesaron, algunas embajadas, asentadas, en Panamá, eh, estuvieron allá, viendo, en qué podían, ya, de proyectos, y, casualmente, ahora, el lunes, este lunes, me, me estaba, eh, comunicando el Ministerio de Ambiente, que, van a ir, a, a sembrar, árboles, que van a ir, a, a, a reforestar a los lugares, a los, esos, son reforestados. Entonces, eh, así que yo, de, de, con el tema, ese yo puedo, indicar que, o sea, siempre, hemos tenido, como, como hemos estado en islas, hemos tenido, el tema del asentamiento pero también nos hemos percatado de que en efecto el nivel del mar está subiendo y cada vez que el mar se eleva y está lloviendo, casi la mayoría de las comunidades están inundadas entonces es cuestión de tiempo, creo que es un tema que ya la dirigencia de Cunayala está tomando en cuenta. Gobernador, usted mencionaba que aproximadamente duraron 200 años allí y la comunidad Guna son los primeros habitantes de una isla en América Latina por ser desplazados por cambio climático pero dentro de sus usos y costumbres se dan unas tradiciones, se mantiene una cosmovisión, ustedes como comunidad Guna, ¿cómo se han asegurado de que en el proceso de reubicación se respeten esos usos y tradiciones de la comunidad en ese nuevo territorio? Bueno, mire es importante, es una de las preguntas que me hicieron el día que estuvimos iniciando la operación es que la misma comunidad de Isperyala le solicita al Estado, al Ministerio de Vivienda que no solamente le entregue las viviendas sino que también allí como comunidad necesitan una casa del Congreso en Cunay con Maquenegas o sea un lugar donde cada el pueblo Cuna de cada comunidad tiene lo que es la casa del Congreso allí se debate los problemas sociales los problemas económicos se debate la parte cultural ahí se invoca a Baba y a Nana es decir este seno Congreso local o Maquenegas es una parte muy importante regula la convivencia social de la comunidad reglamenta el uso la costumbre de la comunidad respectiva entonces eso fue una de las exigencias que se hizo y en efecto ahí hay un Congreso local que ahora tiene la tarea tiene la tarea de sus dirigentes hay un SILA va a haber un SILA va a haber cantos tradicionales de hecho por ejemplo antes de que el presidente de la república fuera a entregar las llaves de la casa la propia comunidad toma la iniciativa de convocar una reunión allí y invocar a la parte espiritual cultural o sea toda la comunidad fue para allá y entonces el SILA hizo unos cantos tradicionales y allí el SILA y los dirigentes dijeron para no perder nuestra cultura necesitamos mantener ese lugar y en efecto así está está construido tradicionalmente ese lugar y luego también un segundo lugar que es sumamente importante también para el pueblo que es el INNANEGA el INNANEGA es donde se hace la ceremonia tradicional cuando una niña se desarrolla cuando hay un corte de pelo o un padre quiere celebrarle la fiesta a la hija porque la fiesta se celebra a la mujer a la niña pues ya sea por tres noches ya sea por una noche entonces el INNANEGA es un recinto donde ahí se convive y bueno y se hace la chicha de caña el INNA la gente traduce INNA a chicha pero en realidad no es una chicha INNA es INNA pues es una bebida una bebida que te embriaga y bueno estás allí y pero no es no no es como si te fueras a una cantina a un bar y te sientas a tomarte una cervecita no no ahí hay toda una ceremonia toda una ritualidad para para poder hacer esa esa ceremonia pues entonces ahí está ya el INNANEGA y está el INNANEGA entonces son dos lugares sumamente importantes para no perder la costumbre la convivición la de de esta comunidad obviamente obviamente la sociedad toda sociedad es dinámica se va también adaptando a los nuevos tiempos no es una sociedad el pueblo cuna como cualquiera otra no es una sociedad paralizada en el tiempo sino también se va a ir adaptando a las nuevas realidades ¿no? porque este sector ese sector de 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 Cunayala es un sector que recibe mucha actividad turística mucha actividad turística de hecho yo le dije al inicio del programa que también el presidente inauguró una carretera pavimentada se rehabilitó mejor mejor dicho una carretera de más o menos de cuarenta kilómetros que conecta ciudad de Panamá con con la comarca ¿no? y eso también está regulado eso también está regulado entonces hay mucha actividad turística y también los miembros de la comunidad también se dedican pues ya a brindar servicios de turismo ¿no? entonces la cultura se mantiene la lengua se mantiene el idioma se mantiene se mantiene la vestimenta de las mujeres de los hombres y así que eso está ahí todavía para los pueblos indígenas el territorio es vida ¿ustedes qué relación tienen con el territorio o en este caso con el agua o la isla misma? sí, o sea por eso le digo los cantos tradicionales del pueblo cuna es río o sea todo viene del río de la montaña pero cuando se adapta a las islas entonces también hay una innovación en el conocimiento porque empieza a desarrollar también el tema del mar el tema del mar y todo lo que hay en el mar nosotros lo llamamos mar movidli de mar movidli entonces así que hay una vinculación cercuna nuestros ancestros hicieron que se relacionara y vinculara pues el río la montaña y la parte del mar entonces así que eso eso formó parte de la adaptación y formó parte también de los nuevos conocimientos que tuvo que adaptarse porque ahora también por ejemplo el cuna se adaptó anteriormente se tuvo que adaptar también a bucear en el mar nosotros crecimos bueno por lo menos yo crecí alrededor del mar bañándome cerca del mar pescando en el mar jugando con los otros niños en el mar o sea crecimos ahí los cunas que quedaron en el río cerca del río pues ellos son parte del río pues entonces pero en cuanto a la ya la misma tradición a la misma a los mismos cantos tradicionales el cuna empezó a incorporar pues también el tema del mar el tema del mar y no dejó por lado de un lado el tema de las montañas o el tema de los ríos de los sitios sagrados casi los los sitios sagrados en cuna yala hay sitios sagrados en el mar y sitios sagrados también en el en la tierra y en los ríos los sitios sagrados los llamamos calos los calos lugares montañosos que usted no que esas son como áreas protegidas naturales pues porque no cualquiera puede entrar a ese lugar no se puede cazar no se puede talar no se puede son sitios sagrados que mantiene el pueblo cuna igual también hay sitios sagrados en agua que le llamamos piria entonces son lugares sagrados pues que que permiten también mantener un lugar donde las personas no pueden no pueden talar no pueden ir a cazar no pueden ir a hacer actividades propias del ser humano pues y solamente entran personas sabios ahí o los negros gobernador hablando un poco de las reuniones las conferencias que ustedes tuvieron para entender que este esta reubicación no se iba a dar solamente por el hacinamiento sino también por por el cambio climático se podría decir que en el marco de estos espacios y de la misma COP como usted lo mencionó la comunidad GUNA es un referente para evitar que más comunidades sean desplazadas por el cambio climático sí ok yo pienso que sí nosotros podríamos ser un ejemplo de esto con algunas digamos recomendaciones recomendaciones que que habría que ver porque digo como es la yo no sé yo entiendo no tengo esa información no sé si en América Latina esa es la primera comunidad de desplazados o ya ha habido en algún lugar de América Latina dejo de acuerdo la información que que tengo por ahora creo que no hay ninguna otra comunidad similar a esta entonces en efecto para mí sí es un referente es un ejemplo y como todas las cosas pues hay cosas que hay que mejorar también hay que mejorar y también hay que para que en el futuro se haga mejor que en esta ahora igual también hay otras comunidades cunas hay otras comunidades cunas que también están en ese proceso y bueno yo creo que de aquí a unos cuantos años tendremos noticias de otra comunidad que estará trasladándose todo depende ahora del nuevo gobierno entrante que viene a partir del primero de julio aquí en Panamá entonces sí me parece que es una experiencia que puede ser brindada y decir la verdad también decir la verdad la verdad en el sentido de que no todo es digamos al 100% óptimo siempre hay sus también sus cosas negativas que hay que mejorar nada más Gobernador ya quiero preguntar también sobre eso pero a propósito de lo que mencionaba que ustedes pueden ser un referente ¿hay planes para asistir a la COP16 que se llevará a cabo aquí en Colombia? ya mencionaba su merced hace unos segundos a partir de lo que conversaba Giovanna que pueden ser un referente en unas lecciones aprendidas en fin ¿hay planes para visitar Colombia? Bueno pienso que sí pienso que al CON siempre invitan al Congreso General CUNA así que el Congreso y me gusta si alguien me preguntase pues me gustaría que invitaran ojalá pudiesen invitar también a las comunidades comunidades que están en este proceso la propia comunidad ¿no? para que también ellos expresen esa experiencia que ha habido ojalá lo invitaran ojalá que lo invitaran y no solamente fuera la parte gubernamental o la parte del Congreso General CUNA ¿no? sino que también la propia comunidad en sí que tuvo esa experiencia pues ojalá que sí para que ellos porque ellos son los que la comunidad sus dirigentes fueron los que han estado en el día a día y hoy todavía están allí ayer estuvieron antes de ayer mañana van a estar o sea porque como yo le dije al inicio es todo un proceso ¿no? un proceso de cambio y vamos poco a poco ir adaptándonos a esa nueva forma de vida pues una nueva forma de vida sí incluso lo mencionábamos hace un ratico que hablábamos con elío también líderes como el señor Blas López Morales que no alcanzó va a ver como el fruto de todo este trabajo pero sí hay mucha gente del pueblo GUNADULE por supuesto trabajando en este traslado gobernador pues lo felicitamos felicitamos al pueblo GUNADULE porque en medio de estas dificultades de lo que significa dejar el territorio las costumbres tener estos cambios en la cultura propiamente pues creo que el resultado está siendo positivo está siendo modelo y las imágenes y lo que han compartido ustedes con nosotros pues también da cuenta de que hay muchas cosas para resaltar habrá retos habrá tareas pendientes pero hay muchas cosas positivas en todo esto gobernador entiendo que su merced ya en pocos días entrega entrega el cargo ¿cómo se siente? tareas pendientes los logros más importantes ¿se retira satisfecho como gobernador de la comarca GUNADULE allí en Panamá? sí nosotros aquí en Panamá pues hay un cambio de gobierno a partir del primero de julio inicia un nuevo gobierno el presidente de la república electo tiene que designar nosotros aquí en Panamá somos designados por el presidente de la república no como otros países que los gobernadores son por elecciones popular acá no es el presidente el que designa al gobernador entonces estoy a la espera ya nos queda un poco más de 15 días estoy a la espera de la designación del que me va a reemplazar para poder hacer la transición y brindarle la información correspondiente yo me voy sí satisfecho nosotros hemos tenido muchos retos mucho trabajo con recursos limitados como siempre también una de las cosas que hemos podido en esto también fue enfrentar a la pandemia duramente en dos años ahí tengo tengo digamos algunas cosas también algunas consideraciones cómo enfrentamos la pandemia cuál fue la cosmovisión y la visión del cuna del pueblo cuna versus la pandemia pero bueno eso sería otro otro programa fueron dos años de lucha con ellos así con la pandemia también pudimos lograr bueno está está el traslado pues que que acabamos de culminar no culminarnos sino apoyar y la construcción de esa carretera que les acabo de decir que fueron 10 años hace un poquito más de 10 años se pavimentó pero bueno ahora se pues nunca se había rehabilitado ahora se rehabilitó tenemos tareas pendientes varias nosotros también estuvimos mejorando algunas escuelas pero bueno ahora tenemos todavía una infraestructura que tenemos que mejorar los centros básicos que tenemos una reglamentación en mano que ojalá que salga sobre la educación bilingüe intercultural tenemos una ley sobre el tema de educación bilingüe intercultural y el reconocimiento de los alfabetos y de los pueblos indígenas y ya la reglamentación está esperemos que pronto yo después de esto pues ya pues vuelvo otra vez a hacer a mi profesión seguiré todos los procesos como siempre lo he hecho yo he estado siempre defendiendo el derecho al territorio no solamente de Kunayala sino también de mis hermanos en Verá de tierras colectivas el proceso de titulación que aún falta todavía estaremos todavía defendiendo el tema de invasiones de tierra a una cosa que también salgo muy satisfecho acá como gobernador fue que con Kunayala logramos expulsar a un señor colono aquí le llamamos colono que tenía 40 años de estar en Kunayala y nunca se había podido hacerle el proceso de lanzamiento y bueno nosotros logramos ya sanear esa parte salir esa parte y el señor bueno finalmente aceptó de que se encontraba dentro de los territorios dentro del territorio Kuna y creo que ese es un buen logro también porque luego de 40 años de él estar ahí y que Kunayala estaba reclamando finalmente se logró así que bueno nosotros seguimos trabajando como le di como usted dijo pues al inicio yo he estado metido en todos estos procesos de los derechos de los pueblos indígenas y continuaré todavía pues en ese proceso pues con con las diferentes comunidades no solamente Kunayala sino también con otros pueblos indígenas aquí en Panamá pues gobernador Alexis le agradecemos muchísimo por estos minutos por ilustrarnos por contarnos sobre la experiencia a este traslado de la comunidad indígena Guna de la isla Cartí Sudupu allí en Panamá a territorio continental básicamente porque el nivel del mar representaba ya un riesgo para la comunidad gobernador gracias le mandamos un abrazo un saludo especial aquí para los oyentes de Caticunzi desde Caticunzi reciba también nuestro saludo que tenga buen día gobernador muchas gracias ahí estaba Alexis Alvarado gobernador de la comarca Guna Yala en Panamá abogado y un hombre que se ha preocupado por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y que ha sido también líder en este traslado de esta comunidad indígena de Guna se reconocen o la comunidad internacional los ha reconocido a ellos como los primeros habitantes de una isla en América Latina en ser desplazados por el cambio climático esta es Caticunzi la voz de los territorios la información de los territorios indígenas está en Caticunzi en el respecto en la Felicidad que nos dimensiones vivimos en la Fuente de la Fuente o la Fuente que nos dejan se acercicla